Gracias por acudir a compartir esta mañana, a hablar de política, que es de lo que vamos a hablar aquí. Muchas gracias a quien nos ayuda con el goce de signos, a que todos nos puedan entender. Muchas gracias a todos los ciudadanos que en este momento están rompiendo el silencio, rompiendo el silencio a los que nos tienen sometidos los medios de comunicación tradicionales. Muchas gracias por hacer que se escuchen otras voces y por no tapar los oídos ni los ojos a los ciudadanos, porque cuando nos tapan a nosotros la voz y nos tapan la boca, es a los ciudadanos, a quienes se iban de conocer para poder elegir, que eso es la democracia. Así que muchas gracias a todos los chavales y no tan chavales que en este momento están transmitiendo las cosas de las que aquí vamos a hablar. Yo también quería en esta mañana soleada de Madrid y ventosa, quería hablar brevemente para dar paso a los candidatos y quería hacer una reflexión política con todos los ciudadanos. Una reflexión política que no tiene otro objetivo que llamar a los ciudadanos a la participación, que llamar a los ciudadanos a que se involucren, no a que vayan a votar, sino a que se involucren, a que participen, no a que salgan de su casa el día 22 y comienzan las elecciones en un acto meramente de depositar el voto, sino, insisto, a que participen, a que se involucren, a que se informen, a que críticamente vuelvan a tomar posición política. Decía en el año 1944, creo, Yo le digo a los ciudadanos, les quiero pedir a los ciudadanos, les quiero pedir a través de ustedes que actúen en legítima derecha, para defender el Estado de Derecho humano, para levantar esa bandera y defender los valores comunes, el Estado de Derecho en todas las instituciones españolas, en las instituciones de Madrid y en las instituciones de toda España, también en el país más que levanten la bandera para defender esos valores comunes, porque nos hace mucha falta, nos ha hecho mucha falta siempre, por eso formamos este partido, precisamente en defensa del Estado, en defensa de los valores comunes, pero ahora nos lo han puesto un poquito más difícil en estas elecciones, y además de defender los valores comunes, tenemos que procedernos de los enemigos de la democracia. Les pido que participen para que todos nosotros nos defendemos de los enemigos de la democracia, para hacer campaña política en el país, para que no pueda ocurrir en las próximas elecciones, en la próxima legislatura, lo que nos ha ocurrido ayer, que dos militantes de Unión Progreso y Democracia fueron agredidas al grito de fascistas por los enemigos de la democracia, por eso son los que han dejado con el Tribunal Constitucional que actúa al servicio y a las órdenes de los partidos políticos que son los que han puesto ahí a los magistrados, para que no ocurran esas cosas. El legítima defensa, para que eso no se vuelva a producir, para que una mujer como Estíbal y Garmendia, a cuyo marido han asesinado a los terroristas, tenga que escuchar, porque hay impunidad para los terroristas, para los malos, para aquellos que les han ayudado a entrar, que no tengan que escuchar gritos ni amenazas. Les pido que se involucren, que participen políticamente, que lo hagan críticamente, que lo hagan también en defensa y contra la impunidad, que lo hagan contra la impunidad, en defensa de esa ciudadanía que exige a quien se equivoca que asuma su responsabilidad. Yo no puedo convivir, no puedo y creo que la mayoría de los españoles ni pueden ni deben convivir con una sociedad o en una sociedad en la que los responsables echan la culpa a los demás de lo que ellos quieren. Yo no puedo convivir ni puedo aceptar que quien defiende la presencia de una organización que es heredera de ETA en las instituciones, nos diga que si nos hemos equivocado, tendremos, no, mereceremos lo que nos ocurra. No, si os habéis equivocado vosotros, nosotros tenemos que soportar lo que nos va a ocurrir porque a vosotros no os va a ocurrir, nos va a ocurrir a nosotros, nos está ocurriendo a nosotros y no lo vamos a consentir. Y en el sistema de defensa le pido a la gente que participe para evitar que estas cosas ocurran y que haya impunidad. En legítima defensa para defender la separación de poderes, como digo, para que haya una justicia independiente, para que los magistrados respondan al criterio de la ley y no de quien les ha puesto, para que el Consejo General del Poder Judicial esté compuesto por vocales que no obedezcan consignas de los partidos políticos. en defensa de la separación de poderes, que es básico en cualquier país democrático. En legítima defensa, en defensa de la igualdad. Y para defender la igualdad hay que defender que el voto de cada uno de ustedes valga lo mismo. Y para eso hay que cambiar la ley electoral, para terminar con este bipartidismo asfixiante y antidemocrático. Para eso hay que cambiar la ley electoral, para que su voto valga lo mismo que entre cada uno de sus conciudadanos al margen de lo que voten o al margen de las partes de España en la que vivan. En legítima defensa para tener una educación de calidad que le dé oportunidades a los jóvenes, oportunidades para hacer una vida autónoma, oportunidades para no tenerse que ir fuera de España en vez de con una maleta de madera con un par de másteres porque no tienen posibilidad de trabajar aquí. En legítima defensa de una educación de calidad significa que la educación sea competencia del Estado. Y para eso hay que terminar también con este bipartidismo que no quiere tocarlo porque solo aspira a mantenerse en el poder. Alternativamente, pero solo ellos dos. En legítima defensa también para tener unas leyes laborales justas, para no pasar la vergüenza de tener que escuchar que el representante español en el Banco Central Europeo dice que la ley, las relaciones laborales en España son no solo las más ineficientes sino las más injustas de Occidente. Las votaron los dos, los dos del bipartidismo, el PP y el PSOE, los dos. Hemos de actuar en legítima defensa también contra la impunidad, contra esa impunidad que permite que lleven imputados en las listas todos los partidos políticos. También en legítima defensa contra la corrupción política que es la peor de las corrupciones. Si no lo hacen ellos, digo los partidos políticos, tenemos la oportunidad de hacerlo nosotros. Quitar a los imputados de las listas quitando a los partidos que los llevan. Es nuestra obligación, es nuestro derecho, es nuestra oportunidad. Amigos, decía antes Álvaro, esto es difícil. Y hacía un discurso, en fin, a la resistencia, llamando a la resistencia y además, presumiendo de que era difícil. Pues claro que es difícil. Si no fuera difícil, más necesario que difícil, no estaríamos aquí. Cada cual estaría tomándonos un bermuda, un paseo por el parque y nosotros haciendo otras cosas que tenemos otra vida y nos gustan hacer otras cosas también. Siguimos este partido porque era necesario y porque sabíamos que no lo iba a hacer nadie y porque era muy difícil para los ciudadanos que no son de los unos o de los otros. Para los ciudadanos libres, para la gente que tiene libre albedrío, para la gente que no cree que ha nacido para votar a uno de los dos, para la gente que quiere elegir y que, como decía antes, sabe que la democracia es mucho más que votar. Y es verdad que la campaña dicen que es complicada. Yo la estoy haciendo por toda España, yo me lo estoy pasando en grande, quiero deciroslo. Estoy haciendo encuentros como este en toda España y estoy viendo una gente entusiasmada en hacer que cambien las cosas y decidida a cambiar las cosas que por eso vienen a los actos políticos de UPyD que son abiertos, abiertos para los ciudadanos y abiertos para los medios de comunicación. Abiertos para que pregunten los medios de comunicación y abiertos para que pregunten los ciudadanos. Aquí sí que se puede cumplir eso de cumplir o podría cumplir quienes lo promueven, eso de que sin preguntas no hay cobertura. Aquí con preguntas vamos a ver si hay cobertura, porque aquí va a haber preguntas, vamos a ver si hay cobertura. Pero en todo caso no será porque no lo hagamos y no lo hacemos porque estuviéramos aburridos, sino porque es necesario. La campaña va estupendamente. En todos los sitios hay un montón de gente que no es afiliada, ni votante, ni tiene el voto decidido y viene a escuchar y a hablar de política. Para eso es la democracia. De eso se trata. De sacar a la gente a la calle a involucrarte, insisto, como decía Pabete, en legítima defensa. Y a veces es verdad que se nos ponen las cosas más complicadas. Ayer, por ejemplo, se nos puso complicada la campaña, quiero decirlo. Se nos puso complicada porque Zapatero hizo un mitin en la plaza de toros de Valencia y pidió el voto para opeir. A ver, no crean que es una broma, no lo verbalizó, pero dijo, les dijo a las frentes, votad a quien da la cara. Y después, por si alguien tenía alguna duda, les dijo, o sea, votad a quienes no echan la culpa a los demás. Decidme, el que dice que no ha hecho las políticas antisociales más duras de toda la historia de la democracia y que le echa la culpa siempre a quien pasaba por allí o a la derecha, que es un tópico para ellos. Bueno, se nos puso complicado porque claro que el presidente del gobierno pidió el voto para nosotros y es verdaderamente hacernos una faena. O sea, que vamos a hacer, por favor, como que no lo ha hecho y vamos a seguir diciéndole a la gente que se involucre, que participe, que lo haga con alegría, con espíritu crítico e insisto, en legítima defensa. Muchas gracias a todos. Gracias.